Bueno, eso ya no me gusta tanto. Continuamos con Resident Evil 4 Randomizer. Lo dejé más o menos por aquí. Ahora veréis un clip de lo que os perdisteis, porque no es nada del otro mundo. Simplemente crucé de ahí abajo hasta aquí. ¡Qué leches! ¡Oh, Dios mío! ¡Acaren no ways! ¡Cárenlo! ¡Ojo! Aquí habría que pulsar botones, ¿no? ¡Ah, no! ¡Cárenlo! 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 ¡Cagaste wey! y cinemática lo dejé por aquí pero esta es una parte del juego que me enfada muchísimo más que nada porque vamos con esta señorita que se va a estar muriendo más que Krillin, entonces entre que no tenemos munición que nos escasea todo y que esta tía va a morir más que Krillin me enfada y como me enfada lo dejé de hecho diría que es casi imposible continuar con el con la indumentaria que tenemos me refiero al maletín y todo esto tenemos aquí al buhonero que nos puede vender cosas frescas ahora bien, esas cosas frescas yo creo que son insuficientes os voy a enseñar ahora que nos vende no sin antes lootear todo como es obvio aquí está el señor buhonero aquí podríamos guardar error que hice guardar aquí y no en otro slot porque os perdisteis ese primer cacho pero bueno aquí está el buhonero y compramos vamos a comprar directamente el maletín grande así nos ahorramos el paso del maletín mediano esa es la novedad que nos venden también podríamos comprar más granadas de mano porque yo creo que van a ser más que necesario al menos en esta zona que está infestada de enemigos y esta tía va a estar muriendo como Krillin vale, tenemos la Broken Butterfly como veis tiene una potencia de mierda pero también tenemos la Killer7 esto para los bosses puede estar bien como veis tiene 40 de potencia una salvajada la escopeta la Striker la Striker la tenemos nerfeada yo creo que vamos a comprar el rifle porque no, el mejor rifle es este vale el rifle sea mi automático esto es lo que me haría falta para esta zona no, si o si esto no lo compré la otra vez debería reorganizar esto vale, pues ya tenemos el rifle cosa que debería ayudarnos la otra vez no lo compré me lo voy a equipar como veis en esta zona hay enemigos voy a tomar por culo y nos van a estar molestando con las con las estas con las catapultas por tanto nos conviene tener esto mierda si empezamos fallando vale uno muerto nos ha costado tres balas poca broma a ver pum no hay más enemigos por acá hay que ir con mucho cuidado en esta zona yo lo siento mucho ya he aprendido a solventar el problema del mando y es que cambiándole el modo un par de veces y vuelve vale Ashley ya tiene pinta de que va a morir vale dos tiros se mueren os recuerdo que tenemos siete y pico de potencia con este rifle deberían caer de un tiro en la cabeza oh no se va a levantar no lo sé ahí está vale tenemos que reventar esos barriles si o si ahora bien desde aquí podré seguramente no Ashley va a morir muchas veces así que no se lo tengáis en cuenta la pobrecita es tonta a ver one two three joder le daré no el primero del todo aunque también está randomizada la potencia de las armas nos conviene mucho haber encontrado esa vale poquito a poco sin presiones tenemos nada más que dos balas hemos malgastado un montón eso os lo compro vale estos dos reventados vale puro dinero aquí una hierba amarilla que nos viene que flipas aquello de allí lo voy a petar como es obvio y evidente pero es que no llega nos vamos a poner el rifle muy a mi pesar porque no quiero gastar pero esto hay que petarlo vale nos falta o se nos queda una balita sería para romper un barril de aquí pero ya hemos matado a los enemigos y en principio no deberían venir esa es la teoría vale esto ya pinta de otra manera no llegué hasta aquí la otra vez la otra vez fue un puro desastre una vergüenza un tilteo y un enfado que no tenía ni sentido vale se escuchan enemigos poca broma vale me voy a quitar esto nos vamos a poner que se yo la striker la striker que no pega una mierda muchos decíais que que si que pega pero claro pegará mejorada y este arma también os recuerdo que el daño está randomizado no me deja todavía el man mejorarla en la tienda así que de ahí que sea un desastre si lo vendo lo vendo te lo vendo te lo vendo esto todavía no porque no sé si se puede combinar o lo que sea vale ya puedo llevar más capacidad con el buscaminas este lanzaminas y me recarga las balas eso está bien eso es lo que pretendía worth it vale esta señora aquí molestando como siempre munición de tal ahora el problema es que se nos muera Ashley muere muere cogedlo wey morir es vivir vale aquí había que poner la de plata y bajar a ponerla de oro vale esto no es tan random no vais a ver que se van a levantar porque esto no pega muere muere veis no pega una mierda es vergonzoso vale se nos abre la puerta ya por fin deberíamos buscar objetos ah señores yo creo que vamos a hacer la técnica de correr que también es una técnica válida porque esta escopeta como podéis apreciar no es que me lo invente yo no es que sea una broma de mal gusto es que no pega vale hierba roja aquí tal no se que vale no ha sido worth it no 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 nos pegues hombre vale nos piramos de aquí hemos malgastado bala de escopeta sí pero es que había mucha gente ¿qué haces aquí? tengo algo para vosotros ¿qué? oh mierda debería haber derrotado cuando estaba saliendo de ellos derrotado ¿qué? una droga que hará las convulsiones mira sé que son los carreros has estado lluviendo la sangre ¿verdad? sí ¿y tú? sí la sangre la sangre se ha caído no tenemos mucho tiempo ¿qué estás hablando? tengo que volver y conseguirlo déjame venir con ti no te quedas aquí con Leon es mejor con las chicas estoy seguro ¿por qué estás me hace sentir mejor dejemos eso ¿no os hacéis a la idea de la de años que hacía que no veía yo esa escena del juego hostia ¿qué hacéis mal? ¿qué hacéis mal? no, 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 no ¿dónde vas tú con el lanzacolete desgraciado? o sea un poquito de por favor bueno si vais a explotar explotar todos a la vez ah bueno me he cargado a Ashley no pasa nada no pasa nada nadie la va a echar de menos sí, cogerlo no dejes que se escape salgan muere muere se han matado no eso es lo que yo quería que se maten con el lanzacepos balas para el rifle me sirven ahí, ahí que te explote esa es la buena wey vale munición del buscaminas vale esto ya empieza a molar es que la otra vez os juro que me resultaba imposible avanzar esto lo voy a recargar como es obvio la castigadora aunque sea una mierda creo que la tengo que mejorar me lo ha jugado me podía haber explotado en la cara no, no me coja el wey ahí te exploten la boca perro no, Ashley no entres que tiene un lanzacohetes vale esto estaría guay pues para mirar por la ventana matarles está todo pensado jiji no entres no entres no entres no entres Voy a cambiar la categoría del streaming. Porque sigo con Spiderman. Otro fail de stream, el del maldito Spiderman. ¡Hostias! Aquí estaba el enemigo ese de mierda. Que era ciego. Eso como lo tiro. Eso no lo he visto yo en mi vida. Aquí va a haber como mucho enemigo. No había un cuadro aquí con una llave. Ahí está. Bueno, ahí debería estar. Pero randomizer, ¿no? ¿Será aquí? Ah, vale. Aquí está la llave. Y ahora, como hemos pillado la llave, van a aparecer un montón de enemigos, ¿no? Vale, esta tía hay que dejarla aquí. Debería recargar todo. A esta se la van a comer, seguro. A ver. No, perro. Que me carga a Ashley. ¡Eh! ¡Me lo he cargado de una! ¡Qué bueno es este arma, tronco! Vale. Este enemigo era una maldita mierda. Perfe. Bueno, el inventario está un poco desordenado, desorganizado. Pero da igual. ¡Ah! Estaba suelto todo el rato. A no ser que sea un enemigo invisible. ¡Qué buena! Vale, ya podemos avanzar por aquí. Aquí vendrían un montón de enemigos. Si me... Y se va. No ha querido más. Se lo hemos explicado. Bueno, eso ya no me gusta tanto. Sí, mátalo, pero... Con respeto. No. Esto ya no me gusta. Vale, hay que curar a Ashley. Le vamos a dar esta. Y nosotros nos enchufamos esta. Vale, corre Ashley. ¡No! No. No. Le ha explotado la maldita mina. Fuck. Y no fuimos de una. No veo. ¡F Julius! La verdad, está la vuelta. Y ahora no muere, eso en serio. Ahora es inmortal. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene pinta de estar buggez ahora y ser inmortal. Aquí abajo no había que hacer nada, ¿no? Abrir la palanca esta y ya está. Pues creo que me lo voy a esquivar. Vale, mátame. Me lo voy a esquivar y ya está. Porque parece inmortal ahora mismo. Se habrá buggeado. Qué bueno, ¿no? Se va la campana, ¿no es verdad? Nada, me va a reventar. Vale, esto era así. Esto ya está siendo too much. Vale, con el rifle sí, ¿no? Y con las minas no. Pues no sé si es reintentarlo, la verdad. Bueno, seguramente me maten otra vez. Los randomizers es lo que hay. Así que no sé si... Reiniciar y que... Y solo gastar municiando el rifle o que lo eches. Sí, mátalo, pero te vuelves para atrás, eh, perro. Ah, que son tres lo que hay ahí. Pues mira, Ashley. Dios lo que hay ahí, chaval. Creo que voy a tirar cegadora y nos vamos a tirar. Que sí. Que han cogido a Ashley, no me jodas. Que sí, que sois muy fuertes. Oh, Dios mío. Sigo, no he tomado una mano. Joder, ¿cuántos hay? Pues nada... Y sin cabeza. Vale, igual aquí si pasamos sigilosamente... No, ¿verdad? Corre, Ashley, corre. Voy a curarla. No. Vale, yo no he dejado a Ashley atrás. Bueno, Ashley, ¿vienes o qué? Usar en Ashley. Por cierto, ¿dónde está? Ashley. Vale, vamos a curarla. A ver, Ashley, déjate de leches. Que nos tenemos que pirar. Dios, qué agonía. Hostia, esto no pinta mejor, ¿eh? Tenemos ahí un man de la mentralleta ultra tocha. Resident Evil Randomizer. That's fun. Espero que haya un punto de control aquí. Y nos fuimos de... No me dispares con esa mierda, cabra. Esto no pega una mierda. Esto es un meme. Patada. No sé qué. Y a correr. Es que no nos podemos permitir otra cosa. Bueno, estoy sin cabeza. Me da igual. Hola, buenas tardes. Tu Ashley aquí. Tito Jinka aquí. Creo que ahí ya se quede... El punto de control, maldita Shea. Nos come una poronga. Así de gordita. Solo podemos salir por patas. Vale. Creo que es tiempo. De granadita. Y un poquito de minas. Vale. Ahora hay que aprovechar. Ahora. No. Vale. Voy a intentar defenderla en medida de lo posible. Dale Ashley. Tu sin problema. Vale. Otra granadita. Tal no sé qué. Vale. Perfecto. Esto contará como punto de control ya. Que la ha matado. Ah, el del... El de la metralleta. De la minigun. El maldito perro. Ostras. Otra vez a repetir todo esto. Vale. Igual. Lo que me interesa es equiparme esto. Darle a aquel gordo cabrón. Ya que va para allá. Vale. Me lo he cargado. Lo cual es worth it. Y que más. Un escopetazo. Vale. Ya podemos avanzar. Corre, Ashley. Corre. Espero que esto ya sea punto de control. Porque si no me voy a rayar. Venga, sube. Yo ya me las apañaré. Como vengan tíos con motosierra. Me voy a cagar en ti. Eso que lo sepas. Que si. Vale. Mientras tanto. Me equipo esta. Solo tengo cuatro balas. Y esto es lo que viene a por mí. No tengo granadas. Yo no sé si que me vas a matar. Güey. Bueno. Igual no me interesa. Si van así lentos. No me interesa matarles. Me interesa mal marearlos. Y yo a tu vieja, güey. Venga, Ashley. Tú puedes. Yo me los doy vueltas. Siempre va a ser mejor. Que la otra opción. Vale. Diez balas de esto. Vale. Como son. A de carries de estos. Pues no se llevan a Ashley. Dios. La que me están dando. Perro. Voy a usar esto. Yo lo siento mucho. Fuck you bitch. Vale. Igual una de estas. Para solventar el meme. Esa es. Ostras. Bueno Ashley. Aquí se está liando. Nos piramos. Y se fueron de una. Acabaron a la una. Vale. Nos piramos. Esto. Igual nos da munición. Ahí está. Vale. Ha salido worth it. Qué suerte hemos tenido. De que ningún enemigo. Haya querido ir a por Ashley. Vámonos. Hostia. Aquí hay mucha cosa. Granada de mano. Vale. Vale. Tenemos ahí al buhonero. Espero que se porte bien esta vez. Y nos dé la mejor pistola del juego. Y podamos vender esta. A la chucha. Como dirían. Ahí en. Anchila. Y era la tontería guardar ahí. Sí. Fin del capítulo. Vale. Y ahora. Y vamos por acá. Y vamos a las cloacas. No directamente. Vale. Aquí salían los enemigos invisibles. Esos que me daban mucho asco. Y susto. Sobre todo susto. Porque claro. Son invisibles. Te aparecen de frente. Y te cagas encima. Esto lo cojo. Pero para vender. No creo que sean random. No. Esos enemigos también. Hierba amarilla. Como le sea. Nota de Luis. No sé qué. Vale. Me voy a poner la escopeta. Aunque no hace mucho. Pero por lo menos espunea. Ojalá me la dejen mejorar. Qué maldita vergüenza. Vendimos una escopeta que era más potente que esta. Por comprar esta que tiene menos potencia. Pero más capacidad. Vale. Ahí hay una manivela. Habrá que cruzar por acá. Supongo. Imagino. Y es a la vuelta cuando te aparecen los enemigos. Cuando ya se prende la hueá. Muchas hierbas. Eso me gusta. Vale. Vaciamos el agua. Pero ahora es cuando salen los enemigos. Que son muy molestos. Tengo muy miedo. Bueno. Por suerte en este tramito. No ha habido nada. Casi que lo prefiero. Y no fuimos de una. Vale. Si viene el Dark Souls. Ah. Cagué. Munición del rifle. El rifle por ahora es el arma más potente que tenemos. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? A estos cabrones habría que tirarle. Una granada. Pero habría que tirársela antes de que se diesen cuenta. Claro. O sea. La idea era que estén aquí rezando sus cosas. Y antes de que se piren. ¡Pum! Granada. Pero lo he hecho mal. En serio me he caído. Vale. El bugonero también te lo pueden cambiar por enemigos. Por lo que parece. Vale. Imagino que habrá que ir por esa puerta. Pero no sin antes. Vale. Tenemos otra máscara de estas. Que si. Ese debería ser el bugonero. Insisto. Vale. Nos ponemos a escopeta en mano. Pues acaso. No sabemos lo que va a haber aquí. Yerba roja. Vamos a combinar hierbas que tenemos un montón. Y esto debería organizarlo. Ya lo sé. Pero me da un poco igual. Mientras las armas hagan sus piezas de Tetris. El resto que se apañe. Munición de pistola. Vale. Ya se están matando entre ellos. Eso mola. Coño. Si son los. Los rodolfos. Estos del principio. Vale. Me voy a poner esta. Y explotar aquello de allí. Eso para empezar. Vale. Ese man es el que se va a escapar. Oh dios. Igual me he precipitado. Agárrenlo. Que no. Vale. Esto por lo menos no me da miedo. Son los parvelitos del pueblo. El típico man que se queja del alcalde todo el rato. Ya sabe. Esa escopeta. Ahora este tío se va a escapar. Y tenemos que ir detrás de él. No lo sé. Ahora qué. Ahora te comes el petardo. Y encima. Saco yo unas balas. Este man no puede tener. Ah bueno. Si tiene. Aquí no hay nada. Si. Como sabía yo que había algo en la esquinita. Ah bueno. Este es el man del. No. Me iba a atacar con un cubo. En serio. Me va a matar. Bueno. Voy a pillar esto. Y la voy a usar. Vale. Puedo poner. Una mina por acá. No. Así no va a ser. Es que no da tiempo a apuntar. Es una mierda. Ahí. Coño. Pesadilla. Vale. Ahora el chiste está. En cómo pillo eso. Ah vale. Ya está. Una hierbita. Y aquí no ha pasado nada. Ah no. Era para arriba. De aquí es de donde venimos. Tal no sé qué. Era por allí. La siguiente sala. Creo que es más jodida que esta. Hola voz tarde. Ese man se había quedado ahí en pausa. Y ya no nos persigue. Vale. El tema de los cuadros. No me acuerdo la combinación. ¿Alguien se acuerda? A ver. El sacrificio de seis vidas. Traerá nueva luz. Dos y dos. Vale. Tienen que sumar seis. Si es como too much people. Ya está. Fácil. No como los puzzles de ahora. Que si. Los años del abuelo. No sé qué. Hay que restárselos al niño. Y pon las fotos en orden. Y luego al revés. ¿Qué es un sorprendimiento? Bueno, por lo menos son los abueletes estos, no pasa nada, el petardo ese se los carga, no, eso está bien. Vale, ahí deberían salir pibes con lanzacohetes, pero salen los tíos de estos con el rastrillo, entonces no me preocupa, ojo, vale, vale, hemos tenido suerte, esta donde lleva, no lleva a ningún lado, vale, podemos bajar. Aquí no sé cuál es la idea, había que activar un botón, va a ser muy fácil porque no están los tíos de lanzacohetes, hemos tenido suerte. Bueno, ese a lo mucho nos puede tirar un hacha y atravesar paredes. Eh, me da munición. No. Pura peseta. Que no me mates, wey. Soy buena persona. Vale, ¿dónde estaba la salita secreta? Era por allí. Vale, esa es mi puntería en Resident Evil 4. Aquí deberían romper la puerta con... Con violencia. Y no ha pasado. Porque en el original, bueno, sin randomizer, te abren esa puerta y son dos tíos con lanzacohetes. Y claro, estás encerrado, o te los cargas rápido o te matan. Vale, esto es lo que quería pillar yo antes y nos piramos. Sin problemas. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Porque ya como episodio está bastante larguete, tocará que editar, cortar y todo eso. Para subirlo a YouTube y que lo gocéis. Así que el próximo día más, dejad un like y todo eso. cohú興ском. Y ya, bueno. Y ya... Y ya, bueno. Y ya...